¡Suscríbete! Y todos ellos basados en mi propia experiencia Por lo que si estáis pensando en asistir al salón del manga de Barcelona No os perdáis este vídeo Como ya he mencionado al principio Todos los consejos o recomendaciones que os voy a dar Os voy a decir en este vídeo Han sido basados en mi propia experiencia Hace muchísimos años que asisto a los salones del manga de Barcelona y del cómic De hecho creo que llevo asistiendo como los últimos 15 o 16 años Así que imaginaos Soy una viejuna, sí Por lo que creo que tengo un poco de experiencia propia suficiente Para deciros más o menos consejos o recomendaciones Voy a dividir el vídeo o los consejos como en dos fases Una primera fase que sería antes de entrar al salón Y una segunda fase que sería ya una vez dentro del salón Quiero recalcar también antes de comenzar con los consejos en sí Que todo lo que os voy a mencionar en este vídeo El vídeo está basado sobre todo en mi experiencia de cara al sábado El salón del manga de Barcelona suelen ser 4 días Y de estos 4 días el día clave, el característico, el propio de salón del manga Es el sábado Por tanto es el día en que mayor afluencia hay Y los consejos o recomendaciones que os voy a mencionar Sobre todo son para ese día Así que empiezo Mi primer consejo o recomendación Y que más bien de hecho es una obligación Es que compréis la entrada anticipadamente Antiguamente cuando el salón del manga de Barcelona se realizaba en la Farga del Hospitalet No era necesario esto ni muchísimo menos De hecho creo que no estaba ni la venta online Pero desde que se realiza en Plaza España Esto ya digo es obligadísimo Meses antes de que tenga lugar el salón del manga de Barcelona Las entradas se ponen a la venta anticipadamente por internet A través de la web de Ficomi Y el dato por el cual os digo que esto es muy importante Y de hecho obligatorio Es que si las entradas se agotan online a través de la web Ese día en taquilla no se venderán más Así que creo que ya entendéis el porqué de la obligación Creo yo de comprarlas anticipadamente De no hacerlo así Pensad que corréis el riesgo de que el día que queráis ir al salón Cuando vayáis a taquillas a comprar la entrada Os digan que no se venden porque ya están todas agotadas De hecho a fecha de hoy A fecha de que estoy grabando el vídeo Las entradas para el sábado precisamente ya están agotadas Así que si no habéis podido comprar online Esta entrada para el sábado Ya vais tarde Una vez ya tengáis la entrada comprada anticipadamente O bien seáis de los que queréis arriesgaros Porque aquí hemos venido a jugar Y queréis esperaros a comprarla en taquilla Lo que os aconsejo es que os organicéis lo máximo posible el día Para ello os recomiendo que nuevamente paséis por la web de Ficomic Ahí encontraréis tanto un plano con la localización Y la organización de todos los stands dentro del salón Y no solo de los stands en sí De los stands de merchandise Sino los stands de las editoriales Sino de todo De las diversas salas de actos Firmas que puedan realizar los diversos autores invitados al salón De los escenarios, de donde se encuentra ubicado La restauración Todo De donde se encuentra absolutamente todo lo que podréis encontrar en el salón ¿Y para qué os recomiendo esto? Pues básicamente para que vuestro día dentro del salón del manga Os cunda lo máximo posible Yo lo que suelo hacer también Aparte de un poco la distribución Es también mirar que se hace en cada sala de actos Yo personalmente soy muy fan de las conferencias que realizan las editoriales Y si puedo no me pierdo ninguna Por fin ha llegado el día Ese día en que tenéis pensado ir al salón ¿Y qué es lo primero que tenéis que hacer de buena mañana? Ducharos Por favor Puede parecer muy obvio O al menos para mí es muy obvio Pero creo que hay gente a la que esto no le parece nada obvio y normal Así que yo, eh, os lo digo Por favor, ducharse Asearse Y a poder ser llevar consigo un botecito de colonia Y o desodorante De verdad, esto creo que es muy necesario Pero ya un poco para bien común Ya no únicamente como personal Sino bien común Porque una vez se entra al recinto De verdad, según la hora a la que asistáis Como ya entráis por lo que sea por la tarde Yo creo que es abrir las puertas Pasar Y es que lo que sale de ahí dentro Creo que os tumba Así que por favor Asearse bien antes de ir Y ya os digo Si os lleváis un desodorante Y o colonia Para iros poniendo Una vez estéis dentro Creo que no pasará nada, eh En cuanto a la ropa Pues no os voy a decir exactamente Qué es lo que tenéis que llevar puesto Porque cada uno tiene un estilo Y cada uno le gustará más una ropa u otra Pero vamos Básicamente una ropa Con la cual estéis cómodos Ya no solo en cuanto a la ropa en sí Porque pensar que muy probablemente Acabaréis comiendo en el suelo Y acabaréis más de una vez Sentados en el suelo Pero sobre todo También muy cómodos En cuanto a los pies Porque pensar también Que vais a estar muchísimo rato O bien de pie O bien dando vueltas Por el recinto Así que Los pies por favor Que no os duelan Porque como os duelan los pies Ya habéis hecho el día Por otro lado también Os aconsejo que llevéis Una mochila Más que un bolso Porque un bolso Sobre todo si lleváis muchas cosas Acabaréis con el hombro destrozado Siempre será más cómodo una mochila Y como ya os he dicho antes La colonia y o desodorante dentro Eso que no os falte tampoco También os aconsejaría Que llevarais dinero en efectivo No quiero decir con esto Que vayáis cargadísimos de pasta Pero sí que quiero Que tengáis en cuenta Que puede ser que os encontréis Con algún puestecito Que sea pequeño Que no acepten tarjetas O bien que queráis comprar Alguna cosita de pequeño valor Y que no os pasen la tarjeta Debido a eso O cosas así Sí que es cierto Que en los restaurantes En los stands de editoriales Más grandes Sí que por lo más general Aceptan la tarjeta de crédito Así que no tendréis problema Por ello Pero ya digo Puede ser que en algún sitio puntual No os acepten la tarjeta Y no podáis comprar Aquello que hayáis visto Y os haya enamorado Por esto En cuanto a cómo llegar al salón Yo evidentemente Siempre os recomendaría Que en transporte público Pensad que el salón Está en plena Plaza España de Barcelona Por lo que tenéis Todos los transportes públicos Del mundo Por haber Que llegan hasta allí Os llega el bus La Renfe Los ferrocarriles catalanes El metro Taxis Todo llega a Plaza España No creo que tengáis Problema para ello Tendréis que hacer A lo mejor Más o menos transbordos Pero todo llega A Plaza España Y evidentemente También podéis ir Con coche propio De hecho allí Yo ahora mismo Que recuerda Al lado hay dos parkings Justo uno en la entrada En plena María Cristina Tenéis un parking Que creo que es un saba De estos Y si no también Está el parking Del centro comercial Arenas Que está justo al lado Pero tanto uno Como otro Tener en cuenta Que son carísimos De ahí A que mi recomendación Siempre sea Que apostéis Por transporte público Evidentemente Si no podéis Porque es fuerza mayor Y necesita ir en coche Sabed también Como digo Que hay parking Pero guardaros Una parte del presupuesto Que tenéis pensado En manga En el parking Ya habéis llegado Ya habéis llegado a Plaza España Y pueden pasar dos cosas Que me hayáis hecho caso Del primer consejo Recomendación Y vayáis con vuestra Entrada Anticipada O que no tengáis entrada En caso de no tener entrada Si tenéis suerte Podéis ir a taquillas Y comprarla allí En este punto Tanto para un caso Como para otro Mi consejo Recomendación Es que tengáis Muchísima paciencia ¿Por qué digo esto? Porque tanto en un caso Como en otro Muy probablemente Tendréis que pasar Por un largo rato De espera En colas Si no habéis comprado La entrada anticipadamente Y como digo Podéis hacerlo en taquillas Tendréis que pasar Por dos colas La cola esta Para poder comprar La entrada en taquillas Y luego la cola Para entrar A lo que es El salón del manga Lógicamente Si ya venís Con la entrada comprada Desde casa Únicamente tendréis Que pasar por la cola Para poder entrar Al salón del manga En cuanto a consejo Recomendación sobre esto Sobre la cola De entrar al recinto Únicamente os puedo decir Mi experiencia Yo soy de las que Siempre suele estar allí Una hora Una hora y media Antes de que el salón Abra sus puertas Y lo cierto es que 10-15 minutos Ya suelo estar dentro Este año el salón Durante los 4 días Se abre a las 9 de la mañana Por lo que yo os aconsejo Estar allí Sobre las 7 y media 8 de la mañana También conozco gente Que en vez de hacer esto Lo que le gusta hacer Es ir más de cara A media mañana Porque así se salta En toda la cola De gente que ya se ha formado De los que vamos antes Y cuando ya ellos llegan La cola va en principio Un poquito más rápida Ya digo yo Esto nunca lo he hecho Por lo que tampoco sé Si es totalmente cierto Igual os digo Si ir de cara a las 11 A las 12 Y os estáis ahí Esperando hasta el mediodía Es que no lo sé Yo al aconsejaros Os aconsejaría Que fuerais lo antes posible Y que estéis en cola Antes de que abran las puertas Y cuando ya por fin Hemos conseguido acceder Y ya estamos dentro Del salón del manga De Barcelona Que os aconsejo En cuanto a las compras Yo distingo dos tipos de compras Las compras de merchandising Y ofertas en general Que únicamente se puedan encontrar En el salón Y luego ya estarían Las compras de tomos Mangas en sí O bien de obras Que continúo O bien algún tomo De alguna obra Que quiero comenzar Pero básicamente Tomos manga Que sí o sí Puedo conseguir también fuera En cuanto a las primeras compras Evidentemente os aconsejo Que lo compréis Cuando las veáis Quiero decir con esto Si estáis ojeando stands Y veis alguna oferta Alguna figura Algún tipo de merchandising Que os guste Si lo queréis Compradlo Porque no sería la primera vez De hecho a mí me ha pasado Muchísimas veces Que he visto algo Que me ha gustado Pero era primera hora Y he dicho Bueno para no cargar con esto Ya encima desde primera hora Ya me pasaré más tarde He ido más tarde Y ya no estaba Por lo que realmente Si os enamoráis de algo A primera vista Os gusta el precio La oferta Lo que sea Compradlo en ese momento Porque muy posiblemente Os quedéis sin En cambio los tomos mangas Yo soy partidaria De comprarlos en todo caso A última hora Porque como digo Son siempre tomos manga Que puedes encontrar Incluso también Fuera del salón del manga En cualquier tienda de manga De hecho para seros franca Rara vez Compro yo Un tomo manga Dentro del salón Por lo más general Mis compras manga habituales Las suelo hacer O antes del salón del manga O ya después del salón del manga Si es que se trata De alguna novedad Que se ha puesto a la venta En dicho salón Únicamente compro tomos manga Dentro del salón Si es que encuentro Algún ofertón Ya sea una obra descatalogada Que la encuentro completa A muy buen precio O bien que encuentro Alguna cosa de segunda mano Que me interese En cuanto a ojear Los stands en sí Teniendo en cuenta Como ya os he dicho Que yo soy de las que Intentan entrar A primerísima hora Lo que yo suelo hacer Y os aconsejo Es que los stands Más pequeñitos Y sobre todo Los que están dedicados A merchandising Sean los primeros Que ojeen Porque precisamente Al ser tan pequeños Y a tener tanto merchandising Si esperáis A que el salón Ya esté más lleno Será muy difícil Poder verlo todo bien Porque ya Aquello es una Aglomeración de gente Todos se quedan Allí en primera fila Ojeando Igual que tuve el stand Y no se ve tan bien las cosas Así vas al principio Cuando aún se está llenando Y puedes ojear Más o menos todo bien Y ubicarte bien El resto de stands Las editoriales grandes Por no más general Tienen un super mega Están enorme Y aparte también No tienen nada Que tú tengas que ojear Más de la cuenta Porque por no más general Tú ya sabrás Que obras Mangas existen Que vende Y que ha licenciado Cada uno Y ya tendrás una idea Una percepción De lo que vas o no a comprar Y todo dependerá Si dicho stand Tiene alguna oferta O no Pero el resto de stands Que directamente Vas a ojear A ver que tienen Porque no sabes Absolutamente nada Intenta hacerlo Lo antes posible Y si ya es imposible Porque ya está todo Llenísimo de gente Ya digo Paciencia La paciencia Yo creo que es un consejo Que vas a tener Que tener Todo el santo día De salón Y tras varias horas Por el salón Cotillando todo Lo máximo posible Llega el temido momento El mediodía La hora de comer ¿Qué os recomiendo? Evidentemente Que os llevéis La comida de casa No quiero decir Con esto tampoco Que os tengáis que llevar Un tupper Ahí ultra mega Bien hecho todo Con su primer plato Su segundo plato El postre No Yo francamente Me llevo un bocadillo ¿Por qué os recomiendo esto? Pues porque a pesar De que hay Un gran espacio Dedicado a la gastronomía japonesa Así como también Hay restaurantes locales Propios del recinto E incluso Al menos el año pasado En la plaza universo Al lado del escenario Pusieron varias furgonetas En las que cada uno Hacía diversa comida Desde bocadillos También calientes Frankfurt Hamburguesas Patatas La verdad es que había de todo Debo deciros dos cosas En primer lugar Que todo es carísimo Relación calidad Precio Desorbitada Y segundo Que como por casualidad Queráis ir a comer A la hora punta Ahí también Cargaos de paciencia Porque la cola Puede ser también Descomunal Personalmente Lo que suelo hacer Como ya he dicho Es llevarme un bocadillo Y una vez dentro del salón Evidentemente Me suelo pasar Por el espacio gastronómico Japonés Por la mañana Ya sobre las 10 O así Que no hay nadie Pidiendo nada Para comer Yo me suelo coger ya Algunas cosillas Para picar Para después a la hora De comer Por ejemplo Lo que yo siempre Me pido en el salón Que es algo ya como tradición Son onigiris Pues yo voy a eso De las 10 y media Cuando ya estoy dentro del salón Me da una primera vuelta Lo he ubicado todo Me paso por la sección gastronómica Me voy al puesto Que más o menos Lo encuentro mejor de precio Y ya digo Lo compro Me lo guardo en la mochila Y a la hora de comer Pues me lo compro Junto con mi bocadillo Si no queréis llevaros comida Y queréis comer allí Si o si Pues lo que os aconsejaría Es que no fuerais de 2 a 4 Porque como digo Esa es la hora Como más punta para comer Y las colas que se forman Son ya digo Descomunales Por otro lado Comentaros también Que hay stands En los que suelen hacer Dos tipos de colas Una primera cola Para comprar el ticket Y pagar lo que vayas a comer Y otra cola para recoger Consultad esto bien En los stands Porque hay algunos Que si que os permiten Comprar el ticket Por ejemplo A primera hora de la mañana Y ya a la hora de comer Únicamente pasaros para recoger Entonces si encontráis alguno Que podáis comprar el ticket Y ya después pasaros A por la comida Pues hombre Algo de tiempo Os ahorraréis La verdad Consultadlo bien Porque también hay stands En los que no Si compras el ticket Te obligan a recoger la comida Pero francamente El espacio gastronómico Japonés Tampoco tiene una gran calidad Que es que sea Vamos Que os recomienda Pies juntillas Que comáis allí Porque no vais a comer Mejor en vuestra vida En absoluto Pensad que todas las yakisobas O todos los platos Así más o menos grandes Japonéses Te cuestan unos 5 6 7 Incluso 8 euros Y no deja de ser El típico Sobre O el típico Tarrito de fideos Que puedes comprarte En cualquier tienda Por un euro Esto ya siempre Entrará dentro De vuestras decisiones Vosotros podéis hacer Evidentemente Lo que os apetezca En cada momento Pero si os vale de algo Mi opinión No creo que merezca la pena Estarse 2-3 horas Allí esperando A que te sirvan Una comida Cuando realmente La calidad No lo vale Y aparte de todo esto También os aconsejaría Que no os pidierais Algo muy difícil De comer O que tengáis que tener Un apoyo considerable Para comer Porque muy difícilmente También Si vais a horas puntas Sobre todo Vais a encontrar Sitio Poner unas mesas grandes Con sus bancos Para que ahí la gente Se siente y demás Pero si vais a horas puntas Aquello está a reventar Así que Ir con la idea De que lo más seguro Es que acabéis sentados En cualquier esquina En el suelo Comiendo con los pies cruzados Buenamente Así Así que tampoco os pidáis Una sopa Un caldo Un tal Porque no sé yo Que tal comodidad Hay de comer una sopa En el suelo Por otro lado Como ya os he mencionado También justo al lado Del recinto Donde se celebra Salón del Manga De Barcelona Hay un centro comercial Las Arenas Si por lo que sea No os apetece comer Nada de lo que podéis encontrar En el salón Y no lleváis tampoco Comida desde casa Siempre podéis ir A este centro comercial Y comer en alguno De sus diversos restaurantes Sin embargo Tened en cuenta Que si por cualquier cosa Saléis fuera del recinto Del salón A la hora de querer Volver a entrar Es muy posible Que tengáis que pasar Por las colas Si salís del salón Si salís del recinto Os ponen un sello De manera que constará Que ya habéis pasado Y que previamente Pues habréis enseñado Vuestra respectiva entrada Sin embargo Aunque tengáis el sello Cuando luego queráis Volver a entrar Tenéis que seguir El mismo camino La misma cola Que habréis pasado Al inicio Y puede ser Que en ese momento No haya cola O haya muy poquita gente O todo lo contrario Que haya gente Que todavía no ha entrado Y está esperando por entrar En fin Nunca se sabe Cuánta cola La más o menos Os podréis encontrar El consejo principal Y que nunca puede faltar Y que seguro Todo llevaréis encima Es que vayáis Con muchísima ilusión Porque a pesar De toda la paciencia Como os he dicho Que os tenéis que cargar El día de buena mañana También tenéis que disfrutar Y creedme Que se disfruta Muy mucho Pensad que si realmente Os gusta este mundo Lo vais a disfrutar muchísimo Vais incluso A poder conocer a gente Que también comparte Vuestro hobby Y la verdad Es que esto siempre Me ha encantado En los salones del manga Porque la gente Ya allí dentro Va como con otro ánimo Con otra actitud Todo es buen rollo Quitando la peste La peste La peste no gusta Pero la gente sí Y ya digo Si os gusta el manga Os gusta el anime Os gusta todo este mundillo otaku Vais a disfrutar Como puros enanos Y nada más Hasta aquí ha llegado Este vídeo Con mis consejos O recomendaciones A la hora de asistir Al salón del manga De Barcelona Creo que me ha quedado Algo larguito el vídeo Pero quería daros Todos estos consejos Y recomendaciones Y a la vez Explicarlo lo mejor posible Aún así Si todavía tenéis dudas Sobre algo en concreto Que no he mencionado En el vídeo O que lo he mencionado Y no ha sido muy clara Por supuesto Ya sabéis Que podéis dejarme Todo lo que queráis En comentarios Tanto en mi canal De Youtube Como en el blog Ya sabéis siempre Que leo las dos cosas Os recuerdo también Que os podéis suscribir A mi canal de Youtube Para así estar al día De cuando suba o no Un nuevo vídeo Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!